¿Qué tal amigos? Saludos y bienvenidos a todos a esta quinta entrega de Detrás del Crimen. Mi nombre es Katherine Manzano, para los que no me conocen o me están viendo por primera vez, por acá abajo les dejo mis redes sociales. No olviden suscribirse al canal de Mingo TV y activar la campanita de notificaciones. Si desean ver mis videos anteriores, pueden ir directamente al canal de Mingo TV y allí encontrarán toda la programación disponible. En esta oportunidad traigo uno de los crímenes que impactaron notablemente en lo que es la opinión pública venezolana durante la década de los 80. Y se trata de un triple homicidio ocurrido en el sector de Mamera por un agente policial. Sin más preámbulo entonces, damos comienzo a esta historia. Argenis Rafael Ledesma era un funcionario distinguido de la entonces policía técnica judicial. Él tenía un matrimonio con un adolescente de 13 años de edad llamada Rosa Elena Pinto, mejor conocida como Chen. En un principio Argenis tenía una relación amorosa con la madre de Chen, sin embargo al tiempo se enamoró y se casó con la adolescente. Argenis le llevaba una diferencia de edad de más de 10 años y antes de que ella cumpliera los 18 años de edad ya tenían dos hijos. A partir del 11 de enero de 1980 ocurrió la desaparición de tres jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 17 años. Estos tres jóvenes eran amigos de Chenna. Debido a la preocupación de los familiares por este hecho y luego de haber realizado diversas denuncias ante la PTJ, las sospechas sobre Ledesma recayeron ya que estos tres jóvenes eran amigos de su esposa. Las investigaciones entonces se llevaron a cabo, sin embargo no daban los resultados esperados. Incluso el cuerpo que estaba realizando la investigación se estaba dando ya por vencida ya que ellos pensaban que el caso se les estaba escapando de las manos. Luego entonces de 11 meses de investigación es cuando Argenis confiesa el crimen cometido. Pero además de ello da pistas acerca de donde tenía sepultados a los tres cuerpos de las víctimas. Es entonces a partir de esta confesión cuando la comunidad venezolana lo tilda como el monstruo de mamera. Las víctimas de Ledesma eran Douglas Nieves de 16 años, Efraín Irauskin de 17 años y Martín Mijares de 14 años. Este último desapareció seis días después que los otros dos jóvenes. Ledesma condujo al equipo que estaba llevando a cabo la investigación al lugar donde había enterrado los cuerpos de sus víctimas. Además de eso Argenis confesó el motivo por el cual había cometido estos atroces crímenes asegurando que tenía unos celos enfermizos sobre su mujer. Aunado a ello los rumores que giraban en torno a él y a su esposa también lo alentaron a cometer este delito. Él también llegó a asegurar en una oportunidad que estaba cansado de las burlas de estos jóvenes sobre su persona. Destacando que había hecho todo eso por honor. Ledesma también confesó que había dejado los cuerpos en medio de la maleza y que días después regresó los roció con gasolina y los quemó. Él aseguraba que una de las víctimas, en este caso específico Douglas Nieves, era amante de su esposa y que los otros dos jóvenes eran cómplices de esto. Durante los días previos a la confesión de Ledesma, los vecinos del barrio San Pablito del sector de Mameras en la ciudad de Caracas estaban totalmente consternados e incluso pedían el linchamiento de Ledesma. Tras la confesión de Ledesma fue condenado a 30 años de prisión. Recordemos que en Venezuela esa es la pena máxima y fue sentenciado por el delito de homicidio calificado actuando en abuso de autoridad, también bajo alevosía y premeditación, además de que las víctimas se trataban de menores de edad. Esta condena la cumplió en la Penitenciaría General de Venezuela ubicada en San Juan de los Morros, en el estado Huárico. Sin embargo, a Ledesma cumplió únicamente 21 años en prisión por motivos de buena conducta, lo cual fue suficiente para reducirle su condena. Él vivió un tiempo en el estado Huárico y posteriormente se mudó a Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. A Ledesma se le han realizado múltiples entrevistas por diversos medios de comunicación y por diversos colegas independientes. Incluso a este crimen se le realizó una adaptación cinematográfica llamada Macu, estrenada en 1987, teniendo como protagonista a Daniel Alvarado y María Luisa Mosquera. Sin embargo, en una de estas tantas entrevistas, Ledesma aseguró que en esta película no se contaba ni el 50% de lo que realmente ocurrió en esta historia. Y bien amigos, este es un tema bastante extenso, bastante largo, del cual se tiene muchísima información, no solamente sobre el crimen como tal, sino también con respecto a múltiples entrevistas realizadas a Argenis y Ledesma. Sin embargo, traté de hacerles un resumen lo más compacto posible para dar a conocer o para recordar lo que fue este suceso. Y así entonces, como dejo hasta acá este relato, no sin antes agradecerles por la sintonía, por sus comentarios y por supuesto por mantenerse hasta el final de este video. Y espero verlos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.